Hola a todos, ¿qué tal? Soy The ManuxDM y como siempre, bienvenidos. Marvel Studios ya ha lanzado el segundo tráiler de Eternos, película que se estrena en noviembre y que está dirigida por la ganadora del Oscar, Chloe Zhao, por lo que será muy interesante ver todas sus aportaciones al universo cinematográfico de Marvel y a personajes nuevos como los Eternos. Seguramente ocurra lo mismo que con los Guardianes de la Galaxia u otros superhéroes que no eran tan conocidos como si lo son Spider-Man, Wolverine o los Cuatro Fantásticos hasta que Marvel Studios desarrolló proyectos con ellos. Estoy seguro de que miembros de este equipo como Icarus, interpretado por Richard Maiden, así como el Caballero Negro de Kit Harington o Cersei de Gemma Chan, actriz además que debutó en Capitana Marvel interpretando a Minerva, o seres como los Desviantes, expandirán mucho más la saga. Exploran conceptos mismos del universo, el origen de todo, siendo pilares fundamentales los Celestiales, de los cuales algunos ya han sido vistos anteriormente en el UCM, Ego el planeta viviente, Nowhere o Eason el buscador en una grabación del coleccionista. Aunque Ego en los cómics no forma parte de los Celestiales, aquí se ha adaptado como seres cósmicos ancestrales y muy poderosos semejantes a dioses. La raza principal, eso sí, sería la de Eason el buscador, y en este tráiler nos han proporcionado un primer vistazo a dos de sus compañeros, a pesar de que siga habiendo todo un misterio alrededor de ellos. Los presenciados son Yemaya el analizador y Arishem el juez. Exactamente, los apodos que acompañan a sus nombres indican su función en el universo a la hora de buscar o crear civilizaciones, estudiarlas, analizarlas, juzgarlas y destruirlas si así lo creen necesario. En ese pequeño flashback en Guardians de la Galaxia, por ejemplo, vimos cómo Eason el buscador usaba la Gema del Poder para agilizar su objetivo diezmando un planeta entero. En este avance, los Eternos confirman que los Celestiales los enviaron para defender la Tierra de los Desviantes, así que veremos qué son exactamente ambos grupos y cómo se relacionan con los Celestiales. Por su parte, los Eternos se enamoran de la Tierra, aunque sólo podían actuar en caso de que los Desviantes estuvieran involucrados. Con esta simple justificación, explican por qué no actuaron contra Thanos o participaron en algún evento catastrófico a lo largo de la historia, habiendo estado unos 7.000 años en el planeta. Sinceramente, el toque de la directora, la preciosa fotografía, encaja en esta película, una la cual enfoca a los Eternos como dioses para los humanos. Otro gran dato revelador es que el chasquido de Thanos terminó con el regreso de los Desvanecidos mediante un simple chasquido, el de Hulk. Generó una gran cantidad de energía cósmica que los protagonistas indican como el inicio de algo grande, sin especificar mucho. Seguro que la cinta guarda muchísimas sorpresas más, ni siquiera sabemos el motivo por el que los Eternos se revelarán. Asimismo, ver el origen de todo de la mano de los Celestiales, como bien se muestra con Shemaya creando lo que parecen ser galaxias, o al menos si no es eso, usando poderes cósmicos de un nivel inalcanzable e inimaginable, resulta emocionante. Estamos ante una gran película de Marvel Studios, una que introducirá una nueva alineación de superhéroes importantes para el futuro, de eso no me cabe la menor duda. ¿Y qué opináis vosotros acerca de este tráiler? ¿Os ha gustado? Muchas gracias a todos, un saludo y hasta la próxima.